Música Que tal amigos amantes del bonsai Y bienvenidos a mi taller de bonsai Hoy voy a trabajar con este ficus Que lo trabajé en un video anterior sobre un injerto Este fue el árbol al que se le injertó esta rama que está acá Y como verán en el video Bueno ya había brotado mucho Se había logrado restablecer un poco el balance Al punto de que la rama que se injertó tenía muy buena fuerza Tenía muy buena brotación Y el resto del árbol pues de alguna forma por la época Inclusive estaba un poquito rezagado Así es que aparte de eso está sumamente saturado de raíces Ahí usted puede ver como están estas raíces Que inclusive dan vuelta de un lado para otro Quiere decir que el árbol ya está necesitando Aparte de lo que se logró acá De restablecer el balance O la fuerza de crecimiento del follaje Está necesitando obviamente ya un trasplante Para poderlo poner en primero la posición adecuada Porque el frente de él es justamente este que está acá Déjenme verlo Sí, por ahí más o menos Y cambiarlo de maceta Ponerle sustrato Cortarle las raíces Y darle otra vez un renuevo Y fuerzas para que el árbol pueda seguir creciendo Aparte de eso si recordarán Habíamos trabajado con este tronco Que está ahuecado Que tiene madera muerta No por gusto Sino simplemente por una cuestión de salud del árbol Porque este tronco estaba totalmente hueco Ya la madera estaba podrida Entonces en su momento cuando se intervino Se quitó todo lo que estaba dañado Todo lo que estaba podrido Todo lo que estaba descomponiéndose Y se dejó solamente hasta madera dura Madera sana, madera fuerte Ya esto ha secado Ya esto ha alcanzado ya un nivel de dureza suficiente Ha secado De hecho ya está produciendo un gallo de cicatrización el árbol Y hoy es momento ya de impermeabilizarlo un poco De ponerle un sellador De darle chance para que la madera hay que protegerla Para que no pase otro invierno así descubierta Y se vaya a dañar Entonces voy a darle una vueltica Para que pueda ver cómo está el árbol Tiene muy buena ramificación Y vamos a tratar de darle una mejor vista Este va a ser un árbol como el cuento de hadas Donde van a tener ramas muy muy bajas Inclusive esta es una rama muy muy baja Quiero un árbol muy ancho Aprovechando el diámetro del tronco que tiene acá Quiero aprovechar hacer ramas muy bajas Muy anchas Y darle al árbol una visión diferente No tan vertical No tan para arriba Sino un poquito más achatado Más propio de la comportamiento En la naturaleza de estos árboles Algunos llegan a ser unas copas muy muy anchas Muy poderosas El árbol no se ve tan alto Pero si se ve muy poderoso Muy grueso el tronco Y ese es el objetivo del día de hoy De momento voy a sacar el árbol de acá Voy a peinar raíces Voy a cambiar el ángulo de plantado Porque de momento está así Y el ángulo de él es este Voy a ver si tengo una maceta Que le pueda servir Y si no Lo pondré en esta misma O en otra de entrenamiento Mientras consigo en la maceta La verdad no he revisado Voy a darme la tarea De revisar a ver que encuentro por ahí Para ver que le pueda caber al árbol Y continuamos con el acomodo de las ramas De momento Vamos con el árbol fuera de esta maceta Y acomodar raíces Ya tengo el árbol Limpio Ya saqué Todo el sustrato Ya desenredé un poco Las raíces Y como verán Ahí está Se ve perfecto De salud Está bastante plano Es un trabajo ya Que lleva Vario tiempo En el cual El árbol ha sido Trabajado Para que no hayan raíces Grandes hacia abajo Si no sea pura raíz Fina Y que Las raíces gruesas Estén En el nevar Y yo lo que voy a hacer ahorita Es poder desenmarañar Un poco esto Y quitar Lo que del todo No sirve O está Mal posicionado Para que Para Asegurarme A ver Es esta Que está aquí abajo Hay una raíz Que se está asomando Por el orificio Del tronco Así que La voy A quitar Porque la idea Ahora Es poder De que paso aquí Ya Es poder Acomodar El nevar Y de tal forma Que se vea Ordenado Que se vea Limpio Ya Ya salió Y que se pueda Apreciar Bien Ok Entonces Hay mucha raíz Que da vuelta Sobre sí mismo Que hay que irla Quitando Hay que irla Desemarañando Para que se vea Lo mejor posible Para que La idea Es ir mostrando Cada vez más Un buen nevar Raíces como estas Que se enrollan Que dan vuelta Tenemos que Quitarlas Igual esta de acá Porque pertenecen A raíces más gruesas Que Han ido dando vuelta Conforme han ido creciendo Porque Se les acabó El espacio En la maceta A nivel longitudinal Y de ahí Simplemente Lo que han hecho Es Enrollarse Sobre sí mismos Importante Este tipo De mantenimiento Para que El árbol Tenga Una vista Mejor Más Estética Ok Vamos a seguir Aquí Recortando Para poder Buscarle Una maceta Que le pueda Servir al árbol Como ven No es Nada Muy Invasivo Simplemente Una pequeña Recortadita Para poder Acomodarlo Mejor Entonces Yo voy Limpiando De arriba Hacia abajo Para ir Mostrando Un buen Nevare Que estos Árboles Tienden a ser Mucho Mucha raíz Gruesa Enrollada Por todo lado Y A veces No siempre Se ve No siempre Se ve Del todo Bien Así que Eso hay que Arreglarlo Para que El árbol Se vea Mejor Ok Un poquito De limpieza Aquí Hizo falta De todo Ese sustrato Viejo Porque este árbol Tenía Ya algunos Años Ahí sembrado Y yo creo Que es todo Lo que le voy A quitar Simplemente Raíces Gruesas Que sean Como les dije Enrollado Sobre Ellas Mismas Y que Han Se han Alargado Demasiado Entonces Importante Este tipo De mantenimiento Para el árbol Para que Se vea Bien Y Aproveche Y quite Raíces Que no hacen Que se vea Bonito Se vea Estético La idea Es que El nevari Se vea Plano Que se vea Bien Acomodado O por lo menos Lo mejor Posible Que se vea Natural También Eso Todo eso Cuenta Pero si en el proceso Podemos mejorarlo un poquito Pues nos va A servir Muchísimo Todos estos cortes Lo que van a hacer Es que Pueda crecer Más Raíces Finas Y que el árbol Pueda tener Pueda tener Un nevari Plano Ok Creo que con eso Ya estamos Déjeme verlo Se ve muy bien Hay una raíz Muy gruesa Aquí Que gira Hacia acá Pero ya esto Está tan adherido Esto está Tan fusionado Que es esta Que está aquí Que ya Arrancarla Lo que significaría Sería dañar Inclusive La corteza Del árbol Porque esto Ya está fusionado Eso ya Ahí no se mueve Entonces Lo vamos a dejar Vamos a hacerla La excepción Y dejarla ahí Para no dañar La corteza Del árbol Propiamente Y que se vaya A A ver feo Porque sería Una cicatriz Demasiado Grande Demasiado Grande La verdad es que Podemos Podemos vivir Con esa ahí No pasa nada Ok Voy a buscar La Aquí hay otra raíz Silla Que sobresale Voy a buscar Si tengo Una maceta Más adecuada Digna de este árbol Para ver Que le podemos poner Y ya Regreso Bueno Bueno Ya tengo el árbol Ahora si Plantado Como debe ser Le encontré Esta linda maceta Que No es Justamente La que Quiero para el árbol Quiero una un poco Más Bajita Menos Profunda Pero Las que tengo No tienen El ancho Necesario Para Semejante Nevari Del árbol Entonces De momento Se va a quedar En esta Porque La que tenía Plástica Estaba Rota Ya Así que Bueno No hay No hay más Que hacer Simple y sencillamente Mantener el árbol De momento En esta maceta Que Les digo Le va Muy bien Voy a darle Una vueltica Para que vea Quedó Súper bien El nevari Quedó bien Acomodado El árbol Está un poquito Más adentro Más profundo Donde yo lo quisiera Lo quisiera Un poquito más alto Pero Lo que quiero es que Pueda ramificar fino En los cortes Que hice Entonces Lo cubrí Con el poco de sustrato Lo bajé un poquito más Para poder desarrollar Ramificación En la Raíz Un poco más fina Y que me permita Luego en el siguiente Transplante A la vuelta De un par de años Posiblemente Poder elevarlo Un poco más Y seguir extendiendo El nevari Para que se vaya Viendo cada vez Mejor Lo que voy a hacer Ahorita Es poner Esta rama Y esta rama En posición Quisiera Alambrar El árbol Por completo Pero No quiero Excederme En el estrés Que le genere Al árbol Quiero Mantenerle Un poco La El respeto A que se vaya Recuperando Y poquito a poco Irlo Formando Así es que Para eso Hay más tiempo Que vida No hay prisa Mejor le damos Al árbol El tiempo Que requiere Para que se recupere Y que poco a poco Se vaya Formando La verdad es que El árbol Ya así por sí solo Se ve Hermoso Lo que estoy haciendo Es quitando Unas ramillas Que quedaron por ahí Secas Que No están aportando Absolutamente Nada al árbol Eso sí Se lo puedo Quitar Y bueno Voy a acomodar Primero Esta es la rama Del injerto Está perfectamente Pegado Perfectamente Adherido No hay Ningún problema Con ella Ni siquiera Se mueve Ya quedó Genial Así es que Lo que voy a hacer Es bajarla Recordemos Si quiero una rama Muy muy baja Por acá Así es que Oye Igual Obviamente Tengo que tener Cuidado Con el Con el injerto No quiero Correr el riesgo De despegarlo Porque Me muero Jejeje Literalmente Pero Quiero darle Un poquito más De Movimiento Y que se vea Mucho mejor El árbol Perdón Que no les esté Mostrando Ya Casito Les voy a mostrar Bien Como se ve Es que esto Si hay que hacerlo Con calma Y con cuidado Ven Yo quiero la rama Justamente Ahí A ver Ahí Exacto Entonces Con ese movimiento Quedan Algunas ramillas Por ahí De más Que voy a Recortar Ahí Ahora sí La distancia No quiero una rama Súper Súper Larga Pero sí quiero una rama Con una bonita Presencia Que Que dé Que hablar Entonces Quiero que se vea Lo mejor posible Y me parece Que por ahí Por ahí Estamos hablando Ahora sí Ya Como debe ser A darle Un poquito más De movimiento Nada más Porque no Como se ve ahí Se ve perfecta Se ve perfecta Esta Esta la podemos Recortar Un poquito Les repito Quisiera Alambrar Todo el árbol Pero Y se podría hacer Se podría hacer Si usted está preguntando Si es posible hacerlo La respuesta es sí O sea El árbol Lo va a soportar El árbol Lo va a aguantar Pero Como les dije Hay más tiempo Que vida Voy a bajar Esta otra Que es Complementaria A la primera rama Que tengo ahí Para poderla Poner en posición Como son las ramas principales Le hice un alambrado Muy Como decirlo Muy suelto No está totalmente No hay 100% Contacto Del alambre Con la rama Para Darle el chance De que se puedan Reorientar Se puedan acomodar Sin problemas Porque la rama Obviamente Va a crecer La rama Va a engrosar Entonces Le estoy dejando Un tiempo Un espacio Más De crecimiento Para que Se pueda acomodar Bien Vea que bonito Complementa Esta rama Con esta otra Ahí como se ve Y ese justamente Es mi objetivo Hacer el árbol Bajo Un poquito más chato Y muy muy ancho Y me falta Perdón Me falta Bajar esta otra De acá Que le vamos a A este le tuve que poner Un alambre Un poco más fuerte Porque es una rama Más gruesa Entonces Para poderla doblar Ocupamos Un alambre Más fuerte Se podían Haber usado Tensores Claro que si Pero Quiero usar Alambre ¿Cuál es el mejor? Ya eso es una Cuestión de gustos Meramente De gustos Ambos Sirven Perfecto A ver Y me parece Que Me parece Que por ahí Por ahí Podemos estar Hablando A ver A ver Creo que Le hace falta Un poquito Más Creo que Por ahí Creo que Por ahí Si Y esta Si tenemos Que Recortarla Porque Esta Mucho más Larga Que esta Otra Así que Vamos a Recortarlo Un poquito Y creo Que Ahí se ve Perfecta Ahí se ve Perfecta Perfecta La giramos Un poquitico Genial Ya el resto Obviamente Hay que complementar Con estas Acá Y estas Otras Aquí E ir Llenando Los espacios Así es que Pero de momento Como son las ramas Principales Voy a Mantener El árbol Así Les cuento Que Me pican Las manos Por meterle Alambre Porque Ya ahora Si que Vi Estas Estas ramas Acomodadas Ya le empieza Uno a picar El gusto De bonsaista Para empezarlas A ver Bien Acomodadas Pero Hay que resistir La tentación Hay que ser Fuertes Vamos a dejarlo Así de momento Voy a dejarlo Descansar Un poquito Nada más Simplemente Para poderlo Recuperar Y cuando vea Que el árbol Está Fuera de peligro Metemos alambre Y vamos a ver Cómo Se va a ir Recuperando Porque quiero Que el árbol Tenga buena salud Tenga buena fuerza Y se puede ir acomodando Y la idea Es irlo viendo Cada vez Más chato Cada vez Más ancho No exagerado Obviamente A proporción Pero yo diría Que lo más Acá Y No más alto Tal vez De aquí Posiblemente Y luego El árbol Se va a ver Muchísimo más grueso Muchísimo más potente Y va a ser Un árbol De verdad Que vale la pena Admirarlo Y aquí usted ve La ramificación Ya está el frente Bien acomodado Esta madera Hay que ponerle Protector Y Esperarse Un par de meses Que el árbol Brote Que el árbol Se recupere Hacemos otra vez Selección de brotes Quitamos unas cuantas hojitas Metemos alambre Y a disfrutar del árbol Pero Eso va a ser En un siguiente video De la actualización De este ficus Injertado Así es que Esto fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Y si les quedó alguna duda Háganmelo saber En los comentarios Al pie De el video No olvide darle like A mi página En Facebook Y suscríbase A este Su canal de videos Mi taller de bonsai Para aprender haciendo Nos vemos Chao No olvide darle like No olvide darle like